hola gente de youtube hoy les voy a enseñar a como hacer una skin la que quieran vamos a ir a nuestro lugar de skin que tengamos yo voy a hacer un zombie le doy a down ustedes le dais a instalar si se enseñan le dais a down luego se van a minecraft y van a tener su skin esperense que se cargue esperense que me salio un anuncio nooo me dio otra bueno podeis ser otra bien es broma lo que también hay que hacer es ir a instalar vale todo eso fue una broma estaba jugando con su mente siempre hay que darle a instalar que no se nos olvide hay que darle a instalar todo esto fue un troleo hay que esperar hay que esperar hay que esperar creo que ya va a estar una vez que ya estoy nos vamos al minecraft por favor así podéis ser la skin que más queráis hasta podéis trolear a sus amigos diciendo que eres un pigman del lunar que eres un zombie pues hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado si se ha sido darle like suscribirse para no perderse ningún video así que adiós